Carnal, una disculpa, güey, se me acabó la pila, pero aquí estoy otra vez. Puta madre, consejos, ¿necesitas consejos? Pues, ¿de qué, hermano? ¿Qué pinches consejos te puedo dar yo, fíjate? Si me dices que un vato ahí anda haciendo la bronca y que es malandro, ¿qué crees que te voy a decir? Dale, su madre. ¿Quieres algo quirúrgico? Tú vas a ir a hacer unos pinches explosivos. O con la F1, con la mira Nimron 6x40, a 300 metros le pegas. ¡Ay! Ah, ok. La primera regla que debes de saber es que ahí tu peor enemigo y el vato con el cual tienes que estar lidiando todos los días es contigo mismo, cabrón. Porque pueden haber instructores, cansancio, el estrés y la madre. Pues esos van a destruirte. Y dentro de eso, hay dos opciones. 5 millones lo que dan por mi cabeza, pero para que me tumben eso sí que pesa. Soy el marino loco, yo soy como el fantasma. Pronto de regreso, pronto llegará su karma. 5 millones lo que dan por mi cabeza, pero para que me tumben eso sí que pesa. Soy el marino loco, yo soy como el fantasma. Pronto de regreso, pronto llegará su karma. Eric es mi nombre, Morales mi apellido. De todos los malandros sigo siendo el más temido. Mi nombre lo conocen, mi rostro no imaginan. Yo sigo en la jugada, yo sigo en la movida. Trabajo en silencio, causándoles terror. Es nueva la rolita dedicada al señor Thor. Mi martillo los castilla y los hace suplicar. Y los tratos con violencia se vuelven a aplicar. A mi cabeza ustedes ya le ponen precio. Vengo con mi equipo y vengo zumbando bien recio. Soy leyenda viva, infante de marina. A todos los sicarios les traigo su medicina. Mi puta idea, de mi ubicación. Ay, síganle buscando, hola, estoy mi dirección. Para que le caigan, pero se va a divertir. Nos hicieron pa' dos cosas, pa' matar o pa' morir. Cinco millones, lo que dan por mi cabeza. Pero para que me tumben eso sí que pesa. Soy el marino loco, yo soy como el fantasma. Pronto de regreso, pronto llegará su karma. Cinco millones, lo que dan por mi cabeza. Pero para que me tumben eso sí que pesa. Soy el marino loco, yo soy como el fantasma. Pronto de regreso, pronto llegará su karma. El marino loco, zafado de el coco. Desperto la leyenda y pa' su muerte falta poco. Lugar en donde piso, lugar que le reviento. Pero si eso quieren, con este Dios se los advierto. El marino loco, ya resucitó. Y una nueva lista de nombres les escribió. Oh, invocaron a la bestia, invocaron al demente. Si les aseguro, esto se pondrá caliente. En las calles mucha sangre, en las calles mucha muerte. Invocaron a la bestia, invocaron al demente. ¿Qué quieren de mí? Sí, estoy tranquilamente. Disfrutando de la vida, despejándome la mente. Bueno, me preparo pa' empezar a matar gente. Pero vengo acompañado, conmigo viene la muerte. Invocaron a la bestia, invocaron al demente. En las calles mucha sangre y en las calles mucha muerte. Cinco millones, lo que dan por mi cabeza. Pero para que me tumben, eso sí que pesa. Soy el marino loco, yo soy como el fantasma. Pronto de regreso, pronto llegará su karma. Cinco millones, lo que dan por mi cabeza. Pero para que me tumben, eso sí que pesa. Soy el marino loco, yo soy como el fantasma. Pronto de regreso, pronto llegará su karma. Pronto llegará su karma. Pronto llegará su karma. Pronto llegará su karma. El tiempo va a tener para sacarme su arma. Hay que dos. Es el zombie. El R8. Otra mapa al repertório. Y ya casi lo llenamos. The Unique Family. Bye. Na, 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 na. Yo soy S. Gorrix. El de flow. Blindado. BIS. Se ha detectado una amenaza. ¿Qué tal? Les habla su amigo Eric Morales Guevara. Ya saben, el medio loco. Ya saben cómo trabajo. Ya saben cómo me la rifo. Eres el namal de esa bola de culeros. Así como ustedes sabrán dónde empezar el show. Y que suene este pinche rolón, cabrones. Ya saben, un saludo ya para mi amigo S. Gorrix. Del flow pintado. A huevo, cabrón. Ha regresado una leyenda. El señor Thor. El marino loco. Volumen 4. Desde México, cabrón. Un porciento mexicano. Un elemento de un cabrón. Fue de la marina. Su mirada no es temor. Le tomen a asesinos. Narcos y delincuentes. La muerte lo ve. Y no quiere hacerle gente. Es que cuando acciona su arma. Nadie lo puede frenarse. Mueve muy sigilosamente. Y suena pa-pa-pa-pam-pam. Tiene escuela de la CEMAR. Un martillo se puede mirar. Un elemento bragado. A malandros pone a temblar. Muchos critican y hablan. Pero te juro que les motiva. Si yo en el cielo se pinta de rojo. Cuidado que ya no hay salvación. Le dice el señor Thor. Pero el señor está en el cielo. Él camina entre balas y llamas. Él vive en el infierno. Fue entrenado y torturado. Para que todo pudiera aguantar. Mente de acero. Pa' que ningún criminal pudiera entrar. A veces comía aire. Bebía gotas de su sudor. Nada me duele. No hay calor. No se siente el dolor. Así es la vida de un marino. Matas o mueres. Escoge tu camino. Dios está conmigo. El diablo es mi amigo. Pero yo decido. ¿Cuál es tu destino? Pura de marina. Pura destra bien bragada. Los que quieren igualar. No chingo que les falta. Pura mini. FX y el barre. Lo tiro yo a lo pendejo. Yo tiro a romper madre. Muchos dijeron que ya era de la maña. ¿Acaso me conocen? ¿Por qué chingados hablan? No cambio mis principios. Soy ala mi bandera. De mi guanten hablando. Se les va a caer la lengua. Dicen que soy leyenda. Que yo ya dejé un legado. Varias misiones rifando. Siempre en contra de los malandros. Pa' muchos soy bueno. Pa' otros soy malo. Pa' disparar no me tiembla la mano. Yo ando ardillado. He pejerado. Si hay peloteras en corto me bajo. Cursos que me respaldan. Tuve mi inteligencia. Nada más oye mi voz. Y temblan ante toda mi presencia. Conmigo no es mío. Ya nadie confío. Que quede bien claro que no ha recibido. Un beso maldito. Yo no soy vendido. Lo tuyo es tuyo. Y lo mío es mío. Hoy. Otro. Otro. Lo volví a hacer de nuevo. Así se escuchan cabrones criticones. Hay un saludito para mi supercomandante. El Compirri. El único comandante que se da sus ciertos dibujos allá por la silla. Solo también para mi camarada. El gran y único amigo. Omar Gabriel López Espinosa alias El Artillero. Mi pinche sombra cabrón.